¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. ¿Qué tal mi outfit? Hoy vengo de negro. Soy el próximo hombre de negro. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No. Esta porquería se va a romper. Bueno, como sea. No importa. El día de hoy tenemos un video nuevo. Va a ser un poco diferente a los dos últimos. Este va a ser una entrevista a un chico que apenas entró a trabajar a un lugar donde procesan y vienen café. Va a estar muy interesante. Quizás algunos de ustedes puedan sentir relacionados a esta historia. Y los invitamos para que puedan disfrutar este video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo García Rodríguez. Nos encontramos en esta tarde en este establecimiento. Como pueden ver, Café Paraíso Escondido es la nueva marca que represento. Me siento muy feliz y muy contento de poderles compartir esta experiencia. Me gustaría que conocieran parte de esta empresa que apenas está creciendo, que apenas se están haciendo aquí en la ciudad de Puerto Escondido. Me siento muy dichoso y muy feliz de poderles compartir a todos los amigos y amigas que nos ven a través de este portal, de este canal. Pues darles a conocer el Café Paraíso Escondido, que es una empresa 100% porteña, es una empresa 100% oaxaqueña, mexicana. Una empresa local de aquí de Puerto Escondido, que está muy interesada en promover el café de nuestra región, el café de aquí de la zona chatina. Me gustaría que conocieran un poco más de mi persona, de cómo he llegado aquí. Hace algunos meses me encontraba yo desempleado, me encontraba sin trabajo. Estaba yo envuelto en una incertidumbre, puesto que la situación en la que vivimos todos respecto a la pandemia, pues nos tiene, mejor dicho, a todos un poco abrumados en lo personal. Pues me encontraba desempleado y estaba buscando nuevas oportunidades de crecimiento en lo personal y en lo laboral. Por horas del destino, esta oportunidad se me presentó y no la quise desaprovechar, sabiendo que abarca un tema muy importante en mi vida, que es el café. El café comienza a interesarme hace poco más de tres años, en un establecimiento que estuve anteriormente. Y ahora se presenta esta oportunidad tan grande de poder desarrollarme, de poder crecer, de poder ampliar mis horizontes, para poder establecer lo que ahorita ustedes ven en este canal, Paraíso Escondido, un café de altura, un café de calidad, un café traído de la Sierra Sur de Oaxaca, Específicamente, Cerro del Tigre, Panixlahuaca, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 1.300. Y pues me da mucha alegría poderles compartir esta noticia, me da mucha alegría poderles compartir este proyecto, del cual me han hecho formar parte. El café ya lo tenemos aquí en la tolva, ya está preparado, ya está listo, para que en el momento que la temperatura llegue a lo ideal, abramos esta tolva y caiga el café. En estos momentos voy a abrir la tolva, Y podemos observar ahí, como se tuesta el café. Tarda aproximadamente de 8 a 10 minutos para alcanzar el tostado que deseamos, y hasta claro medio. Después de esperar el tiempo debido, los granos de café estaban ya tostados totalmente. De verdad, estar ahí y oler ese característico olor que tienen esos granos de café, sin lugar a dudas, es algo exquisito. ¿Quién pensaría que de estos granos de café, podría salir una bebida tan, pero tan deliciosa como esta? Miren, qué ricura, la verdad. Bueno, ahora nuestro amigo Lalo nos va a explicar qué significa ese lugo que está allá arriba. Por favor Lalo, dinos, ¿qué significa? Ok, el logotipo o el emblema de nuestro café paraíso escondido, tiene como fondo una luna llena. Esto influye mucho para la siembra del café, porque el café debe sembrarse principalmente cuando hay luna llena. Los cafetos hacen dos letras, una S y una R, que son las iniciales de los apellidos de quienes forman esta finca. Bueno amigos, fue un gusto, un placer estar aquí con nuestro amigo Lalo, presentándonos este nuevo proyecto que está iniciando. Y la verdad, esperemos que ustedes también puedan, si se dan la vuelta a Café Paraíso Escondido, los invitamos para que vengan. ¿Y qué promoción has ahí? Cuéntanos. Ok, pues antes que nada, me dio mucho gusto saludarles, me dio mucho gusto compartirles este proyecto. Agradezco su atención, los esperamos muy pronto. Durante este mes vamos a tener una promoción muy jugosa para todos los que nos visitan en Café Paraíso Escondido. En la compra de un kilo de café, son las dos bolsas de medio kilo o una bolsa completa de a kilo, van a llevar de regalo ya sea una bolsa de un cuarto, 250 gramos de café o una taza. Usted elige qué premio llevar a casa, qué regalo llevar a su casa, ya sea más producto o una taza para que deguste usted el Café Paraíso Escondido en casita. Esta es la promoción que tenemos durante este mes. Pues ya los echaron amigos, ya se la saben cuando gusten. Aquí abajo vamos a dejarles la ubicación también para que puedan ustedes venir y los invitamos para que también se den una vuelta y puedan degustar de este delicioso café. Nos vemos. ¡Hasta luego!